Regresamos a Zona Grupera Le mandamos un fuerte abrazo a nuestros amigos por allá de los cartuchos de oro Presentamos el video, el premio mayor Voy a contarles amigos lo que a mi me sucedió Cuando andaba de parranda, de parranda por ahí Le 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 le, de parranda por ahí Le 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 Cuando iba con mi casa, de pronto me tropecé Y al caerme bien borracho, un boleto me encontré Le 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 le, un boleto me encontré Le 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 Al siguiente día bien crudo, temprano me levanté Corriéndome fui al mercado, el periódico compré La verdad ya me tocaba cuando en boletos chequeé Casi un infarto me daba, el premio mayor gané Le 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 le, el premio mayor gané Le 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 De la noche a la mañana millonario me volví Me compré un carro del año pa' varear un gran marquis El dinero me hizo daño, casi loco me volví Me gasté toda la lana, muy tarde lo comprendí Me sobraban los amigos, las mujeres y el alcohol Todos me pedían prestado y ese fue mi gran error Ahora que no tengo nada, nadie me viene a buscar Todos me sacan la vuelta, nadie me quiere pagar Le 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 le, nadie me quiere pagar Le 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 Ahora si nos pasamos en sabor, mis cartuchos de oro Al siguiente día bien crudo, temprano me levanté Corriéndome hacia el mercado, el periódico compré La verdad ya me tocaba cuando en boletos chequeé Casi un infarto me daba, el premio mayor gané Le 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 le, el premio mayor gané Le 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 De la noche a la mañana millonario me volví Me compré un carro del año pa' varear un gran marquis El dinero me hizo daño, casi loco me volví Me gasté toda la lana, muy tarde lo comprendí Me sobraban los amigos, las mujeres y el alcohol Todos me pedían prestado y ese fue mi gran error Ahora que no tengo nada, nadie me viene a buscar Todos me sacan la vuelta, nadie me quiere pagar Le 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 le, nadie me quiere pagar Le 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 le